Nos vamos a la gloria Cantemos aleluya A nuestro Salvador Otra vez más, solo ustedes hermanos y hermanas Cuando Cristo ve Nos hace la presencia de Señor Nos vamos a la gloria Cantemos aleluya A nuestro Salvador Al su nombre Y al su pueblo O que te dejó de lo María Señor A ver, quiero ver las manos arriba La orilla de arriba Los hace la presencia de Señor Vamos otra vez Solo yo voy a dirigir y ustedes van a cantar A ver quien Nosotros como de Ministerio de Alabanza Estamos cantando Estamos transmitiendo en las cocinas Pero ahora ustedes Quieren escuchar la voz Dice Sigamos adelante Más fuerte hermanos y hermanas Sigamos adelante Sigamos adelante En la hora del Señor Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la hora del Señor En la hora del Señor Cuando Cristo venga Nos vamos a la gloria Cantemos aleluya A nuestro Salvador Así es que soy Gózense 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 Que vive hermanos y hermanas Gracias, hombre. ¿Están contentos? Póngase de pie, no les he dicho a usted que se sienta, ¿verdad? Estamos haciendo luchas en las obras del Señor. Dice el canto, batalla no es batalla, si no viene la prueba, si no hay las calumni. A ver, quiero que ustedes, quiero escuchar la voz. Dice, batalla no es batalla. No cenaron, pero los hermanos nos están diciendo que los que faltan, que van a ir a recibir su sagrado alimento, pueden ir. A ver, levante la mano, los que ya cenaron. Vamos a comer en material y también vamos a escuchar la palabra de Dios, que es una sagrada comida para nosotros. Amén. Póngase de pie. Les explicamos, por favor, como nosotros del Ministerio de Alabanza Unción Divina, haciendo esfuerzas en este equipo, ¿verdad? Ahí vamos siguiendo al Señor. Pues ojalá que nos seguimos gozando hasta que Dios nos da esa vida en este mundo. Porque nadie sabe en este mundo cuándo viene la muerte. Ustedes saben, no, ¿verdad? Dice el canto, viajando voy para aquel hogar. Jamás que devolver, jamás que devolver. ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! Aplauden, 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 hermanos y hermanas. Hemos venido a gozar en la presencia del Señor. ¡Gózanse! ¡Gózanse! ¡Gracias, Jesús! 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 Si no venden los huevos, si no hay las calumnias, batalla no es batalla. A ver vamos a decirle y dice, yo estoy, tú estás, yo estoy, todos estamos en la batalla. Papá está en la batalla, papá está en la batalla, los hijos están en la batalla, todos estamos en la batalla. Papá está en la batalla, papá está en la batalla, los hijos están en la batalla. Todos estamos en la batalla. Vamos otra vez, dice. Batalla no es batalla, si no venden los huevos, si no hay las calumnias, batalla no es batalla. Batalla no es batalla, si no venden los huevos, si no hay las calumnias, batalla no es batalla. Tú estás en la batalla, yo estoy en la batalla, él está en la batalla. Todos estamos en la batalla, yo estoy en la batalla, tú estás en la batalla, él está en la batalla. Todos estamos en la batalla. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Qué alzó, hombre! ¡Abre las palmas arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Búzanse! ¡Aleluya al Señor! Siento en sus corazones, hermanos y hermanas, hemos venido a ofrecer las alabanzas en este hogar. Que sean los gozosos de la presencia del Señor. ¡Aleluya al Señor! ¡Las escenas! ¡Las escenas! Vamos a gozar, dice así Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no hay las calumnias Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no hay las calumnias Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no hay las calumnias Batalla no es batalla Vamos a decir todos Papá está en la batalla Mamá está en la batalla Los hijos están en la batalla Todos estamos en la batalla Papá está en la batalla Mamá está en la batalla Los hijos están en la batalla Todos estamos en la batalla Vamos a decir a ver las manos hacia arriba Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Con su gran poder Con su gran poder Con su gran poder Se mueve la mano de Dios Con su gran poder Con su gran poder Con su gran poder Se mueve la mano de Dios Ya llegó Ya llegó, ya llegó Ya llegó el consolador Ya llegó, ya llegó Ya llegó el consolador Vamos a decir, dice Estamos de fiesta Sí, señor Estamos de fiesta ¿Cómo no? Estamos de fiesta Sí, señor Estamos de fiesta ¿Cómo no? ¿Cómo dice? Con mucha alegría Con mucha alegría Así se alaba a Dios Con mucha alegría Con mucha alegría Con mucha alegría Así se alaba a Dios Así, así 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 Así se alaba a Dios Gloria al Señor A su nombre Y a su pueblo Victoria A la vela a Cristo Gracias, Jesús ¡Gracias! 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 bueno vamos a seguir cantando quiero cantar o ya se cansaron ya seguimos que vive ya son hombres pero ya se sentaron porque se sentaron otra vez si no hemos terminado vamos a seguir gozando en la presencia del Señor hay un canto que dice el Espíritu de Dios les voy a pedir que levanten las manos sentado pero levanten la mano arriba levanten la mano más arriba se moverá 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 se mueva aquí se mueva allá se mueva aquí se mueva ya, se mueva aquí, se mueva ya, en la Espíritu de Dios, vamos a gozar en la presencia del Señor. Hermanos y hermanas, venimos a gozar, a cantar las lindas a los lindas. A ver, vamos saliendo con este canto, dice, el Espíritu de Dios. A ver, levanta la mano arriba, todos, 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 dice, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. El Espíritu de Dios, el agua del mar, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Se mueva aquí, se mueva allá, se mueva aquí, se mueva allá. Se mueva aquí, se mueva allá. El Espíritu de Dios Se moverá, se moverá, se moverá 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 Así es Señor Siempre estamos alabando en el nombre del Señor Estamos acá, cantando aquí Y nuestro Dios está escuchando en el cielo En su nombre Gloria al Señor Vamos otra vez, dice El Espíritu de Dios Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá Vamos otra vez, dice El Espíritu de Dios Siéntale hermanos y hermanas Porque Jesús está aquí Se moverá Se moverá, se moverá Cada día más Yo siempre más poder 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 En su nombre hay poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder Ahora dice No se turbe tu corazón 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 Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya A su iglesia levantar A su iglesia levantar Así es Así es Un grito de júbel hermanos Más fuerte Amén Gloria al Señor Están gozando para Dios Amén Están contentos ¿Quieres ir cantando? Amén Buenas noches ¿Quién vive? ¿Están contentos? Vamos a cantar más ¿Qué canto vamos a cantar? ¿Me pueden decir? Si tuvieras fe Paciencia mi hermano El Señor te ayudará Bueno, vamos a gozar Vamos a glorificar el nombre del Señor Ojalá que nos gozamos Hoy estamos gozando ya mañana Dormiendo en la casa ¿Quién se duerme temprano? ¿Quién me levanta la mano? Muy temprano Y a las once Nadie, ¿verdad? Vamos a gozar Pónganse de pie Pónganse de pie Vamos a gozar en la presencia del Señor Gózanse A ver las manos arriba 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 Eso Vamos a gozar Vamos a gozar Así está Pónganse de pie Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Paciencia Paciencia mi hermana El Señor Te ayudará Otra vez Dice Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Paciencia Paciencia mi hermano El Señor Te ayudará A ver las manos arriba A ver las manos arriba Las manos arriba Gozarse Vamos a travese Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras Paciencia mi hermano El Señor Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras Paciencia, mi hermano, el Señor me ayudará Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Paciencia, mi hermano, el Señor Me ayudará Si el Espíritu de Dios se mueve Se mueve Se mueve Oh, hermano, deja que se mueve Se mueve En tu corazón Gloria al Señor No 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 Gracias por ver el video. ¡Fuertas palmas al Señor! ¡Más fuerte! ¡Gloria al Señor! ¿Están contentos? ¿Quiénes falta que van a ir a recibir ese alimento? Todos ya, ¿verdad? Ahora sí, levante la mano a los que ya fueron, todos. No quieren levantar la mano. ¿Quieren ir a la segunda vuelta? ¡Vaya! ¿Ya escucharon pues la segunda vuelta? ¡Ay! En el nombre del Señor, gracias a Dios que Él nos da la comida, porque sin comida material, saber, el corazón aguantando hambre, ¿verdad? ¡Ah! El cuerpo no puede aguantar de caminar, de danzar, de cantar las lindas alabanzas. Hay comida, hermanos y hermanas, si ustedes no comieron, pueden ir a comer. ¿Están contentos? ¿Quién vive? ¡Ya alzó nombre! Hay un hermanito que va a pasar a cantar. ¡Vamos a dejar el tiempo a Él para gozar en la presencia de Jesús. ¡Gracias! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Gloria al Señor! Porque Jesús sacramentado está aquí con nosotros, Él aquí está, Él está gozando con nosotros, pero si nosotros no gozamos con Él, nuestro Dios está triste en el corazón. Damos esa honra y gloria al Señor. ¡Gloria al Señor! Dejaremos el tiempo con el hermanito. ¡Gracias! Vamos a cantar el canto que dice así, hay momentos difíciles en la vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Bueno, que bien, amados hermanos y hermanas. Para cada uno muy buenas noches, hermanos, en esta hora de la noche y seamos bienvenidos aquí en el hogar de nuestros hermanos. Ojalá que todos los que están afuera ya pueden colocarse por ahí, hermanos, ahí pueden colocarse en las bancas que donde tal vez ahí se está quedando vacíos, se pueden colocarse, hermanos hermanos, hermanitas, jóvenes, señoritas, colócanse bien porque ahí todos vamos a entrar, creo que hay muchos que están afuera y hay donde poder sentarse por acá, hermanos pueden pasarse adentro todos, todos adentro porque aquí hay donde, aquí hay, están las bancas esperando aquí adentro. Entonces, en esta hora de la noche, yo creo que ya vamos a entrar ya en nuestro programa de nuestro vigilio de esta noche de hoy. Amados hermanos, bueno, sabemos muy bien que nuestros hermanos misioneros, que ellos están aquí con nosotros, no sé si todos ya los conocemos o no los hemos conocido, pero yo creo que hoy los vamos a conocer más aquí, aquí están ellos con nosotros. Regalemos una palma para nuestros hermanos misioneros. Amén, hermanos, ojalá que, bueno, sabemos que en todas las comunidades están nuestros hermanos misioneros, ojalá que ellos sean bienvenidos aquí con nosotros. Entonces, amados hermanos, hermanos misioneros, estén tranquilos, contentos aquí con nosotros. Y entonces, en esta hora de la noche, también con nuestros hermanos del ministerio, ojalá que nos vamos a gozar con ellos hoy en esta noche. Entonces, amados hermanos, voy a dejar el tiempo a nuestros hermanos misioneros que están ellos con nosotros. Yo creo que tiempo es con él y él nos va a coordinar en esta hora de la noche. Tiempo es para con ustedes, amados hermanos, hacia adelante hermanos. Bien, hermanos y hermanas, en esta hora de la noche, buenas noches Jesús sacramentado, aquí estás con nosotros, nos estás llenando de gozo, de alegría, estás derramando el espíritu sobre la humanidad de este pueblo de Dios. Hermanos y hermanas, que tengan de lo mejor buenas noches a cada uno de ustedes, todos hermanos. Quien vive, y a su nombre, y a su pueblo, Victoria. Bien, hermanos, y en esta hora de la noche, gracias hermano, le adoro por dar este espacio para estar coordinando esta actividad aquí con la hermana Maruca. Hermanos, hermanos los que trabajen allá en la Unión Americana. Gracias hermano, yerno de la hermana Maruca, gracias. Si no me equivoco, parece Jonathan, creo, se llama el hermano, hermano Jonathan, gracias. Hermana Edilza, gracias por este sagrado alimento. Agradezcamos mucho, demos esa acción de gracias. Gracias, hermanos, los que ellos nos han dado ese sagrado alimento. Hermanos, pueblo de Dios, con un aplauso de agradecimiento. ¿Por qué? Porque el hermano Jonathan nos está sacrificando mucho por nosotros. Gracias hermano, que Dios le bendiga. Ojalá que Dios le ayude en su trabajo, en su salida, en su entrada, en su renta. Los quehaceres allá en el territorio de Estados Unidos. Bien, hermanos, en esta hora de la noche. No sé si ahí está la hermana Maruca, si no sé si ella va a tener unas palabras de que decir nuevamente en medio de nosotros, ya que la mayoría, la mayor parte del pueblo de Dios aquí está. De repente ella tiene unas palabras en medio de nosotros, le voy a dejar el tiempo a ella, en esta hora de la noche. Va a tocar la hermana Maruca. Saludos a tu hermano Jesucristo. Entonces, en este momento, ojalá que Dios le va a ayudar. Hermanos y hermanas, tengo la mejor, muy buenas noches acá de ustedes, hermano. Que bien, hermano. Bienvenido a tu hermano, al pueblo de Dios. Muchas gracias. Saludos a tu hogar, hermano. Pues no te agradezco a tu hermano, no te agradezco a tu hermano. No te agradezco a tu hermano, sino directamente. Tu hermano, Jesús sacramentado. Una palma al Señor Jesús. Aquí está. Gracias, hermano. 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 Gracias. Gracias, hermano. 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 Gracias. Gracias, hermano. 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 Gloria a Dios. Aplausos al hermano Santos. Y a los demás, ¿dónde están? Unos, dos, tres hermanos que hablaron aquí, soles, creo ¿Dónde están los hermanos de paraje San Antonio? Levante la mano, los de San Antonio Ay, 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 la mayoría Aplausos a ustedes, hermanos ¿Dónde están los hermanos de Patrona Santa Lucía Tuismó? Los integrantes del ministerio y otros hermanos Que vienen acompañando a ellos, ¿verdad? ¿Dónde están los hermanos misioneros que vienen de otra comunidad? Aquí estamos nosotros, hermanos Bien, en este momento Entonces vamos a poner la petición de la hermana Maruca En las manos de Jesús, hermanos y hermanas Vamos a ponerle, invita a la hermana misionera Que es mi amada esposa Que venga a interceder la oración De entrada En esta hora de la noche Entonces en este, contigo es el tiempo Misionera Amén, gloria a Dios Quien vive A su nombre A su pueblo Prendemos esa fuerte palma Para Jesús sacramentado A su hermano Él está vivo con nosotros Amén, gloria a Dios Pues yo sé que Todo pueblo de Dios Que está presente aquí Entonces Entonces Juntamente Hermano Teja Ahora Hermano Y Hermano Pues Allí sí que la verdad Hermano Porque De Jesús sacramentado Él tiene poder Pero Sí hermano Creemos que Sí Él tiene mucho poder Hermano Porque mismo Jesús De ayer Y mismo Jesús De hoy Está presente con nosotros Hermanos Fuerte palma Para Él Hermanos Amén Gloria a Dios Hermano 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 Todavía Hay espacios Chachok Tzalú Guán 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 Hermano Porque Chachok Tzalú Alvaro Tzalú Hermano Kuchyok Tzalú papá jesús sacramentado salú y chal hermano yo sé que 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 como misioneras yo sé que yo sé que yo sé que hermano entonces vamos a dejar la hermana en esta preciosa noche en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén papá dios aquí estamos en esta hora padre bendito de la gloria te damos muchas gracias señor en esta preciosa noche papá papá jesús sacramentado aquí estás presente señor gracias te damos señor y hasta ahora padre tú eres tan grande señor con tus hijos padre en esta hora tres veces antes tu nombre mi cristo mi rey de la gloria señor señor jesús jesús sacramentado tú ya lo sabes señor de toda su petición mi hermana maruca padre mi hermana jonathan miren mi hermana dinosa yo sea señor mi hermana elче psic Joshua Señor mi hermana DRinn oh Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Mírenlo, Señor, esas necesidades de ellos, Padre, bendito y mi hermana Maruja, Señor. Yo quiero hablar con Dios, yo quiero hablar con Dios, orando. Yo quiero hablar con Dios, yo quiero hablar con Dios, orando. Cualquier necesidad, Él responderá, orando. Meditando que el Señor las penas soñará, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Bendita oración, Señor, gracias, Padre bendito, Espíritu divino. Espíritu Santo, gracias, mi rey, con tu poder, soy el Padre bendito, que estás presente, Señor. Y esta noche, Padre bendito, cualquier necesidad, Señor, para que tú le respondas, Padre, tú contestas, Espíritu Santo. Porque ya sabes el poder tuyo, Dios mío, que tú nos contestas, Padre, que tú nos escuchas, Señor, que tú nos respuestas, Padre bendito. Tú eres el único en la respuesta, Señor, por tu poder tuyo, Padre. Aquí está tu iglesia, Padre. Mire la vida de este hermano Maruca, Dios mío, hasta ahora, Padre. Estás en la gloria, bendito Dios. Hay muchas necesidades, Padre, de sus hijos, de sus hijas. De mi hermano Dios, de tan Señor, con mi hermano Edilza, Padre, gracias, con el poder tuyo, Espíritu Santo. Pasa tu mano, Dios, pasa tu mano, pasa tu mano, Jesús. Pasa tu mano, Jesús. Mira tu iglesia, mira tu iglesia, Señor Jesús. Pasa, pasa tu mano, Jesús. Gracias, papayito lindo, cuesta bendición, Padre. Muestre tu poder, Padre. Muestre tu poder, en medio de tu iglesia. Gracias, Señor, que tú has ayudado, Padre, a mi hermano Edilza, Señor Jesús. Sople, Jesús, sople, Padre, sople. Gracias, hayas ayudado, Padre, a mi hermano Edilza, Padre. Desde la puerta de los que están afuera, bendito Dios, con tu mano. Que se hayan sacrificado, Señor Jesús. Todos tus hijos que están afuera, Padre. Gracias, Padre, por ese sagrado elemento, bendito Dios, ya que comió. Todo tu pueblo, Padre, con el poder, con su lucha. Manda tus ángeles, manda tus ángeles, manda tus ángeles, manda tus ángeles. Señor, de mi hermano Edilza, Padre. Aquí estás. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Padre, que estamos al ángel de ti. Tú eres el único poderoso, Papá. Gracias, Jesús, con tu poder, tuyo, Padre, bendito Dios. Oh, Señor, gracias, Señor. Dame esa vida, Señor Jesús, la escucha del Padre Santo. Gracias, Padre. Fue el poder tuyo, bendito Dios, y hasta ahora. Oh, Señor. Bendícelos sus alíos, sus alíos, sus alíos, mi Dios amado. Señor, ojalá que este dinero, Señor, ya gastara, Padre. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Porque hoy yo quiero también. Porque hoy yo quiero también. Mere, Dios, Padre, santo, mi hermano, y yo no acá, Señor, mi hermano, y dice, Padre. Este duro acoso de poder, bendito Dios, Señor Jesús, sobre ellos, Padre, y esta noche, Padre amado. Una gota de tu sangre sobre mí. Señor, Señor, yo te pido que me lleves con tu a ti. Gracias, compañero, bendito Dios, que te has dado, Padre bendito. Ellos te están dando gracias, Señor, porque ellos están bien, Señor. Allá los estáis unidos, Padre. Has derramado esa bendición en sus manos. Porque hoy yo quiero cambiar. Para poder lograr esta energía, Padre. Este duro acoso de su frente de ellos. Tal vez ellos ya aguantaron hambre, ya aguantaron sed, ya aguantaron sueño para ganar esta lucha, Padre. Una gota de tu sangre sobre mí. Siéntela, hermano, siéntela. Una gota de tu sangre sobre mí. Sí, Señor. Porque hoy yo quiero cambiar. Ayúdame más, Señor. Ayúdame más, Padre bendito. Ayúdame más, Padre bendito. Este duro corazón. Ayúdame, Señor Jesús. Gracias, Señor. Que hasta ellas tiene deuda todavía, Padre. Para que tú la ayudas, Señor, Jesús. Para poder ganarlo, Padre santo. Yo te pido que me lleves con tu amigo. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Yo te pido que me lleves con tu amigo. Ayúdame más, Padre mí. Porque hoy yo quiero cambiar. Ayúdame más, Padre. Ayúdame más, Padre, está contente contigo, mi Dios. ...Porque has venido, Padre santo, misôios. Sí, Señor Bendícelo a los niños, Padre Que están a sus lados Bendícelo a los que están aquí, Señor Bendícelo a los niños, Padre Con su poder, tu Espíritu Santo Bendícelo a tu linda madre, Jesús Bendícelo a mi hermano Yotán Bendícelo a mi hermanita Irisa, Señor Bendícelo a todos los niños, Señor O niñas, Padre Tú le puedes poner tu linda mano, Señor Bendícelo a mi hermano Yotán Bendícelo a tu linda mano, Señor En su reina Donde están, Padre Ahí estás con ellos Dios Que estoy con usted Mirácelo a tu linda madre, Jesús Pasa tu mano sobre la iglesia Padre Aquí está tu pueblo Padre Pasa tu mano a Jesús Hay algunas que están enfermos Hay algunas que están cansados Hay algunas que no hay solución de su vida Ven en el nombre tuyo poderoso Jesús Que es sacramentada aquí estás Venga tu mano poderosa sobre ella Padre bendito, maestros de Dios Espíritu Santo Derrame tu poder, derrame tu bendición Que hasta ahora Padre Juego a Dios, ven sobre este pueblo Juego a Dios, ayúdalo Padre Santo Mera de mi hermana Dios mío Con su dolor para mentir Yo sé que tú vas a estar Señor Con ella Padre Toda la noche Señor Que ese amigo día para para ti en la mañana Para la obra Señor que es tu vida Este duro en tu vida Este duro en tu vida Gracias papayito lindo Yo te pido Que me has levantado en tu vida Que me lleves con tu amigo Gracias Gracias te doy Jesús Gracias te doy Porque hoy yo puedo cambiar Por mi hermano Señor que está enterada en el vicio Padre Este duro en tu vida Repréndole el mal Señor en tu vida Tú puedes traer mi hermano Padre ¿Dónde está enterada en el vicio ¿Dónde está enterada en el vicio? ¿Dónde está en la cantina Señor Jesús? Padre amado Gracias Padre bendito Pero Señor Tú puedes darme Levanto a mi Dios con tu poder Gracias 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 Repréndelo a todo lo que hay Señor Rompra toda la cadena Padre bendita De todas las integrantes Mi Dios De todas las hermanas Dios mío A todos los hermanos Jesús Aquí está Bendito Bendito Señor mírele a tus hijas papá mírele a tus hijos mírele a papayito lindo tú eres grande eres poderoso Señor que hasta los días tu hijo escogido para estar tócalo háblalo Señor háblalo Padre en el camino acomasa hablarle a la voz por Pablo Señor Jesús se llama más alabanza se llama más con esa fuerza Padre alabar el nombre Señor quizás hay alguna tosica Padre no hay solución de sus vidas Padre hay alguna tosica que se encuentre en el problema Padre entrega la voz a tuya Padre consuela a la Padre sólo tú puedes consolar a mi hermana Maruca Padre a mi hermana Dionisia a mi hermana Dionisia Padre tócalo a su corazón Señor Jesús donde lo tienes Padre donde andes a tu hijo tuya Padre recibe esa lágrima pero rompa la cadena Padre suélteme tu hijo Señor destruye destruye toda cadena Padre en esta hora Padre bendito alejele a ese enemigo Padre que está enciende tu hijo Padre bendito y esta noche Padre ven Espíritu Santo a tu mar ven Espíritu de Dios con ese poder Señor en esta hora sobre él papá donde está enterado Señor Jesús rompa toda cadena Padre bendito ahí está este pueblo en esta hora Jesús ven Espíritu Santo sobre mi hermano Padre donde está ese cantito Señor tu puedes traer tu puedes regresar al mismo Señor en esta noche gracias Padre gracias hay poder Señor gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Divino hay obra Señor en la vida de él está oh Padre gracias Espíritu Divino algo en sí por favor Jesús hable de mí sigues escuchando a mí Señor porque tú me has escuchado Señor algo en sí sigues escuchando por favor estar de mí si eres Señor algo en sí que está de mí si es Espíritu Santo es el Salvador Jesús Dios te quiero salvar a este me da con el verbo con Dios mío llámenle a su esposo papá tócalo a su esposo Señor déjale a su esposa para su poder Señor Jesús salvar Él te quiere bendecir reprende las malas amigas Señor es el Salvador Jesús siéntelo hermano siéntelo aquí está Jesús para sanar aquí está Jesús para sanarle aquí está Jesús en medio de ustedes hermanos sólo tú puedes sanar al Espíritu ser algo en sí está de mí Señor algo en sí que está de mí algo en sí que está de mí es el Salvador que es siente el hermano Él te quiere sanar Él te quiere salvar Él te quiere decir es el Salvador Jesús gracias Señor gracias bendito Dios gracias Espíritu Santo Señor Espíritu Espíritu divino hújale a todo tu pueblo la paz hújale a todo tu Espíritu Señor a través de esta oración Señor recibe el pueblo de Dios y hasta ahora recibe esta oración Jesús recibe esta oración papá escúchale esta oración Señor a como has escuchado Padre al fruto de Él y al Señor Jesús tu mismo Dios de Él y al Padre Dios de nosotros hoy Señor a la obra Padre bendito gracias gracias amado Dios la vida de los jóvenes Señor la vida de los niños las señoritas Padre y dice la Padre a todas las hermanas cuantos son los que están enfermos cuantos son los que están enterrados en la cama Dios le levántale Jesús ahora papayito lindo te pido bendito Dios por este caso sonale Jesús solo mi hermana Maruca lo sabe Señor cuantos bendiciones han recibido de parte de Estados Unidos Padre bendito yo te ruego yo te pido Padre levántale Señor da la fuerza y bendita Dios da la fuerza a todas las hermanas con usted a mis hermanas y ministros Padre a todos los acólitos doctoreras Señor bendito Padre Padre Santo por todo este pueblo tuyo Señor bendicele mis hermanos los que están aquí Señor por este ministerio Padre que está presente bendito Dios de la gloria ayúdale más y más Señor dale más fuerza dale más valor Padre con el poder tuyo Señor gracias espíritu 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 divino repréndalo todo de trampas todas barreras Padre en el nombre de Jesús que te le hace mal espíritu Padre en el camino Dios mío repréndalo Padre Padre repréndalo Padre Santo tal vez lo estáis escuchando hoy Señor por tu dale fuerza dale fuerza pereza el enemigo Padre es el diablo porque dice tu palabra mi buen Dios el diablo ha venido a robar y a matar y a destruir dice tu palabra mi buen Rey tóquenle su corazón de ellos Padre bendito si ellos están escuchando hoy que lo escucho Padre bendito de la gloria si ellos no han escuchado tu palabra serán perdonados Padre Santo pero si ellos están leyendo tu palabra Señor tú conoces Padre bendito tu palabra Señor no más está en su condenación de ellos Espíritu Santo Dice esa palabra tóquenle esas sombras Padre que están robando todavía que hacienda enemigo por otros amigas bendito Dios por otros Padre Santo rompale toda cadena Padre que el poder de Dios Espíritu Santo cuídela mis hermanos del misterio Padre bendito tú eres el único pastor de ellos Señor cuídelo Padre donde quieras de baile Dios de la gloria confíese en mí dice tu palabra Jesús gracias Espíritu divino Amado 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 Dios bendito Padre santo ayúdalo Padre esfuérzalo Señor con el poder tuyo bendito Dios todo esto pueblo Señor paraja de San Antonio Dios mío ayúdale Padre Santo levántalo más Señor en este año 2021 Padre que sea en el año 2022 sea más fuerte sea más animado con el poder tuyo Señor tócale Padre Santo que haya apostolado en esta comunidad Padre con el poder tu Espíritu Santo aquí estoy mi Dios exhalante de tu que les pide alabanza Padre y también mis hermanas del que están transmitiendo porque tú estás escogiendo a tus hijos Padre bendito que sean más trabajadores Señor porque hay muchos tus trabajos Padre pero no hay más trabajadores necesites más de tus trabajadores Padre Amado levanto los hijos que están trabajando en Estados Unidos Señor solo Padre con tu poder cuantas son las que está bendita Dios cuantas son las que están en el desierto Padre en diferentes comedidades cuantas son las que están sufriendo en el desierto bendita Dios pero puedes poner tu vida mal ahí Señor Jesús cuantas son tus hijos que están viendo a nosotras Padre bendíceles sus retos Padre bendíceles sus trabajos Jesús compañero Señor Jesús bendícelo Padre con tu poder en esta noche bendito Dios a mis hermanos ministras mi hermanito sacólito Señor esfuerzo esfuérzalo Padre con tu poder en esta noche Dios mío ayúdalo Padre Jesús sacramentado esfuérzalo Padre con tu poder levántalo más Señor anímale más con tu poder tú y en Jesús en esta hora Padre gracias Espíritu Santo gracias Jesús de poder bendícelo Señor todos sus animales todo lo que hay Señor Jesús todos los enfermos Padre donde está terada en la cama levántalo Señor levántalo Padre levántalo Señor Jesús los que tienen valor todavía Padre ayúdalos para que ellos te buscan para que ellos Señor que se confía en ti en tu palabra Jesús ayúdalos Padre Santo con tu poder tú y en Dios mío ahí está todo este pueblo tuyo Señor que salga un dolor es Padre bendito para al regresar se ha sanado con su fe de ellos mi Dios amado porque aquí estás para sanar aquí estás para perdonar para salvar para liberarme Dios para bendecir todos los que están en espetal Señor bendito sánalos Señor opéralos con tu poder tuyo Señor Jesús los que están encarcelados le verán los cuentos con tu poder Señor Jesús cuántos padres están sufriéndoles en ese santo frontera santo desierto levantones Padre para bendícelos a ellos Señor lléneles Padre con tu poder Señor lléneles Espíritu Santo que llegues a oraciones sobre ellos en sus caminos Padre dale esa paz en su corazón de esas miraciones por Jesús porque por una necesidad Padre están buscando tus hijos para una necesidad para una lucha Señor haga obra con ellos Padre bendito para llegar Señor ayúdenle Espíritu Santo ayúdenles Jesús bendícelo mi hermano Padre con el poder tuyo Señor el que va a predicar tu palabra bendícelo Señor sigamos cantando más contigo bendito Dios gloria a Dios gracias sigamos cantando sigamos alabando con tu poder tuyo Espíritu Santo en esta hora Padre bendito bendito Dios ayúdenle mi hermano Padre el que va a predicar tu palabra que sea mi hermano Israel Padre con su esposo con su familia Señor bendícelo más y más Padre levántalo más con tu poder tuyo Señor para poder trabajar en este pueblo tuyo Señor ayúdenle Padre Santo gracias Espíritu Santo en esta noche Padre que sea hay otro Señor pero todo está en tu mano en esta noche Padre gracias gracias Padre gracias 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Santo de Dios bendición del Padre bendición del Hijo bendición del Espíritu Santo Santo de Dios así es Padre gracias bendición del Padre bendición del Hijo bendición del Espíritu bendición gracias de Dios gracias búsquela por la mañana búsquela a mediodía gracias Señor Jesús búsquela por la noche gracias Él te lo dará Búscala por la mañana Búscala por el mediodía Búscala por la noche Él te lo dará Así es Señor Grande es tu poder Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Jesús y hasta ahora Padre Gracias con este tiempo Señor Te alabamos Señor Te glorificamos tu santo nombre Señor Y hasta ahora Padre Gracias bendito Dios Gracias Jesús Gracias Padre bendito Con el poder tuyo Señor Jesús Y hasta ahora Padre Gracias bendito Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Que tú vives Y permaneces para siempre Por los siglos de los siglos Amén Nuestra oración de vigilia Quedará abiertos hermanos Quien vive Y a su nombre Cuántos de ustedes Hermanos y hermanas Platicaron con Jesús En esta noche Quiere seguir cantando Le voy a hacer una pregunta Aquí a los hermanos Del ministerio Porque así nos vamos A pegar atrás de ellos Hermanos del ministerio ¿De qué hora vamos A descansar? Hasta el amanecer Dice el hermano El director del ministerio Hermano Mario El Dios El Dios de Elías Es el Dios De nosotros A ver si lo saben hermanos El Dios Es el Dios Es el Dios De nosotros El Dios Oró otra vez Y la lluvia Se cayó El Dios Oró otra vez Y la lluvia Se cayó Palmas a Cristo El Rey De Reyes Hermanos Le voy a dejar Tres cantos Con el ministerio De la banza Y después viene La bendita palabra De Dios A cargo De nuestro hermano Predicador De la palabra De la Dios De San Marcos Nuestro hermano Israel De este Paraje San Antonio Con el tiempo Con ustedes Hermanos Del ministerio Bien amados hermanos En esta hermosa noche Buenas noches Hermanos Y hermanas A ver Levanta sus manitos Hasta arriba Con todo corazón A ver Los que no Trae a manos Tienen que pasar A cantar aquí Si A ver Otra vez Levanta sus manitos Toditos A ver Donde están los niños Levanta sus manitos Para arriba Dale fuerte A palma A nuestro Dios Que vive Sobre nosotros Apreciables hermanos Que bien amados hermanos Nosotros Como el ministerio De alabanza Unción divina Pues aquí está presente Con ustedes Amén Bien amados hermanos Hermanos Pues estamos muy contentos Gracias hermanos Los que están viendo MDS UCTV Allá en Estados Unidos En diferentes Estados Verdad Parte del ministerio Alabanza Alabanza Unción divina Y un saludo Para ustedes A mi hermana Jonathan A mi hermanita Idilsa No sé cuántas Familias Hay allá Gracias hermanos Gracias hermanos Que ustedes Nos han tomado En cuenta Con este ministerio Alabanza Bueno Pues nosotros Apenas estamos Haciendo Luchas hermanos Apenas estamos Haciendo Pasos A pasos Así que hermano Jonathan Pues Un saludo Para ustedes Y si algunos Otros hermanos Que nos están Viendo En diferentes Lugares Y un saludo Para ustedes Hermanos Amén Así que gracias Hermanos Pues Nosotros Verdad La hermana De esta casa Hermana Maruca Siéntese contentos Hermanos Siéntese contentos Yo sé que hemos Escuchado Que tu vida Es un poco Difícil Si Será que es Alegre Hermanos No Es alegre Porque se tuviera El jefe De la casa ¿Verdad? Pero es una triste En la vida De nuestro hermano Bueno Hermana Maruca Yo quiero Anemarte Con todo corazón De modos Pero yo los voy A decir A usted Hermana Doble Tu rodilla Y aquí Está papá Dale palma Hermanos Aquí está Jesús Él es el que Te va a Consolar Hermanos Amén Mucha oración Hermanos Hay problemas Es Un momento Problemas Tachibide Hermanos Los que están Aquí Hermanos Hay problemas Tachibide Levanta sus manos Hermanos Que tienen problemas Yo creo que Como dice el hermano Tal vez es justo Dice Pero ánimos Hermano De esta Paraje San Antonio Ánime Hermanos A ver Quiere preguntar A ver Catec Del centro De Tuismo A ver Levanta sus manos Al que es Chul Compañera De la ministeria Alabanza Aplausos Hermanos Que bueno Que bueno Pues Ahí están los hermanos Que bendición Bueno nosotros Verdad Estamos Haciendo luchas Hermanos Así que ánimos Hermanos De San Antonio Trabajemos Trabajemos hermanos Porque Porque ya va a haber Un día Que ya no va a Predicar la palabra De Dios Si Ya no va a haber Saben ustedes Que está pasando Ahorita Ya está Está empezando Enfermedades Crises No sé Viene más Enfermedades Muchos hermanos Están asustados Por la que Por una enfermedad ¿Cómo se llama La enfermedad? Coronavirus Muchos hermanos Mejores cristianos Hermanos Mejores hermanos Todo lo tiene Bien tapado Y cae Como hasta el carnet Tome Te quechua Así estamos nosotros Si Hay muchos Los da Métiendo Baja la ley Del hombre Pero ya La ley De Dios Lo quiere abandonar Si ¿Quién es el dueño De la tierra Hermanos? ¿Quién es el dueño? Jesús Y el Espíritu Santo Él es el que hizo Tierra Y cielo Y él es el que dejó La ley La ley Terrenal Hermanos Machajante Ley terrenal Tetzajéj Ley terrenal Shetra Dios Es para aquel Hombre rebelde Su ley De él Es para salvarnos Si Amén Así que hermanos De San Antonio Ánimos Hermana Consejos Yo les quiero Animar Los hermanos Hermana Israel Gabriel Ánimos hermanos Si Sigamos Jóvenes Señoritas Jajón Que está Te Hermana Hoy Chontete Como a Dios Es Had Problema Hermana Dale Gracias a Dios Si Nosotras Hermanas Pues Nosotras Y mi vida Mía Ha pasado Muchas pruebas También Que sabes Que nosotros Estamos Haciendo Paz Pero viene Piedra Porque este Porque este Pero nosotros Estamos muy contentos Gracias a Dios Jesús Nos ha llamado Este merecer Alabanza Gracias a mi Dios Que nos ha tocado Hermanos Aquí está El poder Con nosotros Así que hermanos Mucha oración Hay hermana Maruco Mucha oración En tibia En que Salud Amén Amén De igual manera Nuestros hermanos Que están en Estados Unidos Ahí está En diferentes lugares Allá está Cristo Allá está Jesús Ahí está el Espíritu Santo Él es el que está guillando Hermanos En sus trabajos En sus rentas Ahí está cuidando Así que hermano Yonatan Dobla tus rodillas Hermanos En su trabajo Piden a Dios O algunos hermanos También están trabajando O están viendo hermanos Dobla sus rodillas Busca la presencia De Dios Él es el que nos sana Amén Gloria a Dios Voy a cantar Dos cantos Con ustedes hermanos ¿Cuántos cantos Dijeron? Tres Yo voy a cantar dos Y ya viene el otro Con la hermana Everardo Amén Vamos a cantar ¿Cuántos quieren cantar conmigo? A ver levanten sus manitos Dale gloria a Dios Aleluya ¿Cómo vamos a cantar? De pie De pie Vamos a estar de pie hermanos Porque ya vamos a escuchar La bendita palabra de Dios Amén Bueno Vamos a cantar un coro Dicen No estés triste hermano Porque De estorbados Y con nosotros ¿Dónde está el Señor? A ver iglesia Pónganse de pie Pero yo quiero verle hermanos Porque acá me Te he llegado hoy hermanos Porque es que el mal ¡Shh! Ese es el mal Dale Pónganse de pie A ver ese aplauso A ver vamos 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 Ese aplauso está arriba A ver dónde están los niños ¿Dónde están los pobres? Un grato de joven Leo A ver vamos Pueblo de Dios Usted es triste hermano Porque está estorbada Porque está estorbado ¿Dónde está el Señor? No estés triste, hermano, porque tú has tocado Y tú no sé tú con eso, perdón, señor Y a mi 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 ¿Dónde está el Señor? Ya muy pronto Nos vamos a bajar de luz Nos vamos a bajar de luz ¿Dónde está el Señor? Gracias, bendito Dios Amado hermano Lo que es tan triste Hermana Busca la presencia de Dios Jesús ahí está Hermana Jonathan Lo que es tan triste Hermana Edilson Lo que es tan triste Jesús ahí está A ver, vamos a iglesia No estés triste Hermana ¿Por qué te he estorbado? Le conoce ¿Dónde está el Señor? A ver, yo lo estoy en iglesia No estés triste ¿Por qué te he estorbado? ¿Y con la luz? ¿Dónde está el Señor? A ver, yo lo estoy en iglesia Nos vamos a la luz, donde está el millón ¡Otra vez! Nos vamos a la luz, donde está el millón ¡Otra vez! Nos vamos a la luz, donde está el millón ¡Otra vez! Nos vamos a la luz, donde está el millón ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez, señorita! ¡Porque no hay problemas de comida! ¡Para Cristo, país! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a cantar el otro coro Dice hermano Dice A ver iglesia A ver solo ustedes Gracias por ver el video A ver solo ustedes de iglesia A ver solo ustedes de iglesia Dice hermano Dice hermano Dice hermano Dice hermano Dice hermano ¡Gracias! 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 El sonor Un trajo que nada más cuente, cuente la voz Cada día No quiere más No quiere más No quiere más Cada día No quiere más No quiere más No quiere más El sonor El sonor El sonor El sonor El poder El poder El poder Oh, ay, 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 ay! ¡Otra vez, hermana! ¡Pero qué tal es! ¡Revangelas, poder! 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 Cada vez más Si, si Si, si Si, si ¡Suscríbete al canal! Algo está desintiendo, algo está desintiendo, algo está desintiendo, sin todo en los cielos. Algo está, algo está, sin todo en los cielos. Algo está, algo está desintiendo, algo está desintiendo, sin todo en los cielos. Algo está, algo está desintiendo, algo está desintiendo, algo está desintiendo, sin todo en los cielos. ¡Gracias! 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 Aleluya Bueno Vamos a cantar el otro coro con el hermano Everarda Pues yo creo que ya vamos a Escuchar la palabra de nuestro Dios Entonces como esté el tiempo hermanito A ver demos una palma a nuestro hermano Gloria a Dios Aleluya Bueno ¿Quién vive hermanos y hermanas? Le dan su nombre Le dan su pueblo Bueno sí Están contentos El que me levanta la mano Los que están contentos Gloria al Señor ¿Quiere seguir gozando? Póngase de pie Vamos a cantar un canto Dice Ya llegó Ya llegó Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Espíritu Santo Ya llegó Yo siento las manos Yo siento los pies Yo siento el alma En todo mi ser Yo siento las manos Yo siento los pies Yo siento el alma En todo mi ser ¿Están contentos? A ver, pónganse de pie Vamos a cantar el canto Y sé ¡Gloria al Señor! A ver, las manos hacia arriba Arriba, 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 arriba ¡Gloria al Señor! ¡Canta con gratitud! ¡Gloria al Amanza! ¡Venimos a cantar! ¡Gloria al Amanza! ¡Gloria al Amanza! ¡Gloria al Amanza! A ver, las manos hacia arriba, 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 arriba Dice Ya llego, ya llego Espíritu Santo, ya llego Ya llego, ya llego, Espíritu Santo, ya llego, yo siento en las manos, yo siento en los pies, yo siento en el alma, en todo mi ser, yo siento en las manos, yo siento en los pies, yo siento en el alma, en todo mi ser. Ya llego, ya llego, Espíritu Santo, ya llego, ya llego, yo siento en las manos, yo siento en los pies, yo siento en el alma, en todo mi ser. Yo siento en las manos, yo siento en los pies, yo siento en el alma, en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las alas, aquel que caminó sobre las alas, está aquí, está a mi lado. Está aquí, está a mi lado, con temprano, cayendo sobre mí, con temprano, cayendo sobre mí. Me quema, me quema, me quema. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, vamos otra vez, quiero ver las manos arriba. Ya llego, ya llego, ya llego, Espíritu Santo, ya llego. Ya llego, ya llego, Espíritu Santo, ya llego. Me siento en las manos, yo siento en los pies, yo siento en el alma, en todo mi ser. Me siento en las manos, yo siento en las manos, yo siento en las manos, yo siento en los pies, yo siento en el alma, en todo mi ser. Ya llego, ya llego, ya llego, ya llego, ya llego, Espíritu Santo, ya llego. Me siento en las manos, yo 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 siento en los pies, yo siento en el alma, en todo mi ser. Me siento en las manos, yo 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 siento en las manos Cuando daño, cayendo sobre mí Cuando daño, cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema A ver otra vez más, ahora solo ustedes Voy a escuchar la voz de ustedes, a ver si canta Dice, ya llegó Aquel que caminó Aquel que caminó Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como rayo, cayendo sobre mí Como rayo, cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema 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 ¿Quieres seguir cantando? Sigo más, ¿verdad? ¿Qué hora es? Seguimos, paramos A ver si los hermanos nos dan otro canto más Vamos a seguir cantando otro canto más Les voy a robar Pónganse de pie Vamos a cantar un canto, dice Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate en todo mes Amén Palma para Cristo Gloria al Señor Gloria al Señor Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate 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 En todo mes Apodérate 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 En todo mes ¿Quién vive? ¡Me alzo, hombre! ¡Un grito de júbilo! ¡Eso! ¡Dá las palmas hacia arriba! ¡Otra vez! ¡Otra vez las palmas hacia arriba! ¡Ven, ven, ven! Espíritu divino, ven, ven Apodérate de mí Ven, ven, ven Espíritu divino, ven, ven, ven Apodérate de mí Apodérate, apodérate Dentro de mi ser Apodérate, apodérate Apodérate Dentro de mi ser Apodérate de mí Apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ahora dice, a ver, vamos a cantar dice así. Venga a mí, Espíritu de Dios, venga a mí, Espíritu de Dios, venga a mí, Espíritu de Dios, en el nombre del Señor. A ver, vamos a cantarlo dice, venga a mí, más fuerte, venga a mí, Espíritu de Dios, en el nombre del Señor. Ahora dice otra vez, Espíritu Santo, Espíritu Santo, venga a mí, Espíritu Santo, venga a mí, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, venga a mí, Espíritu Santo, venga a mí, en el nombre del Señor. Venga a mí, Espíritu de Dios, venga a mí, Espíritu de Dios, sobre los apóstoles se derramó. Venga a mí, Espíritu de Dios, venga a mí, Espíritu de Dios, venga a mí, Espíritu de Dios, sobre los apóstoles se derramó. Vamos a pedir el fuego de Dios Vamos a pedir el fuego de Dios Vamos a pedir el fuego de Dios Para que derrame la bendición A ver, no los cuentes, dice Vamos a pedir Vamos a pedir Vamos a pedir Para que derrame la bendición Vamos a pedir el fuego de Dios Vamos a pedir el fuego de Dios Vamos a pedir el fuego de Dios Para que derrame la bendición Venga a mí, Espíritu de Dios Venga a mí, Espíritu de Dios Venga a mí, Espíritu de Dios En el nombre del Señor Venga a mí, Espíritu de Dios Venga a mí, Espíritu de Dios Venga a mí, Espíritu de Dios En el nombre del Señor Así es, Jesús Venga a cada corazón de cada uno de nosotros Ojalá que Nosotros como hijos Estamos gozando Esas alabanzas a ti, Espíritu de Dios Ojalá que nos ayudas más Para poder glorificar Que vive Que vive Que vive Que a su nombre Que a su pueblo Hognes o de júmero Aleluya, Señor Palmas al Señor Se gozaron Gloria al Señor Entonces tiempo con los hermanos Amén Se gozaron hermanos y hermanas ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están? Vamos a hacer una competencia Ustedes van a decir muy bien Y se pone de pie Todos y todas Somos misioneros Y misioneras de Jesús Hermanos Entonces yo lo voy a decir Esta pregunta ¿Y qué hora es? Ustedes van a decir Ora la misión Y se pongan de pie Todos somos misioneros hermanos Aquí Aquí no solo nosotros Podemos ser misioneros Y misioneras Los que estamos aquí Al frente de ustedes Todos Porque Dios Ha dado a ustedes también A todos hermanos No solo a nosotros No solo al ministerio A todos hermanos ¿Por qué estamos misionando? A veces que vamos a ver Un enfermo A veces que vamos a ver Un doliente A veces que Sabe que vamos a ir a verlo ¿Verdad? Si traemos la Sagrada Escritura Es porque somos misioneros Porque yo sé que todos Los que están atrás Ya porque Comieron mucho Por eso Se están durmiendo Los hermanos ¿Dónde están Los hermanos jóvenes? Levante la mano Jóvenes y señoritas Levante la mano Hermanos y hermanas Sin miedo No adelante de mí Hermano de veras Es adelante de Jesús Adelante de nuestra madre La Santísima Ahí están los jóvenes Jóvenes y señoritas No sé si vinieron Los jóvenes de De Inmaculada Corazón De María Santa Lucía Tuismó Solo un hermano joven A ver Los integrantes Hermanos ¿Dónde están Todos los compañeros? Anda a jalar Su Twitch King Para que se venga Para acá Bien Este hermanos Ánimos hermanos Jóvenes Y en este momento Bueno Porque Ya prometí Este Esta promesa Con ustedes Para que ese frío Se vaya para afuera De repente Algunos tienen frío Los que tienen calor Dele gracias a Dios Dele gracias a Dios ¿Por qué? Porque Jesús Está lleno Del Espíritu Y Jesús Está enviando Su Espíritu Sobre la humanidad Sobre Jesús Porque Jesús Es grande Porque Dios Es el Rey De Reyes Hermanos Y hermanas Bueno Vamos hermanos Y hermanas Todos Aquel que no Que no se va a poner De pie Va a pasar A predicar aquí En lugar del hermano Predicador Entonces el hermano Predicador Va a descansar El que no se pone De pie Se va a pasar A predicar aquí Y cree que Solamente ustedes No saben Que tema van a sacar Bueno ¿Listos hermanos Y hermanas Y después Si el que se pone Listo Ya encargamos Una canasta De dulce Allá en la tienda Vamos a regar A todos Bien Hermanos En este momento Vamos ¿Cómo están Mis hermanos ¿Cómo están? Ay Dios Un dos ¿Cómo están Mis hermanos ¿Cómo están? Tomen asiento ¿Qué hora es? Hora de la misión Hermanos Y hermanos Les quiero pedir Un favor Que 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 Bajen el vibrador Su teléfono Por favor Por favor Hermanos Hermanos Por favor Déjale en vibrador Su teléfono No Interrumpimos No Interrumpe el teléfono La bendita palabra Hora de Dios Yo ya le colgué El mío Ya lo Ya lo bajé En vibración Para que no se escuche Porque a veces Que se suena Hasta Twitch Entonces en este momento Y Pongan atención Hermanos Y hermanas Este es un apoyo Para ustedes Hermanos Estamos alegre Nosotros Sentimos alegre Yo me siento alegre Con ustedes Hermanos Solo nos queda Saber cuántos Minutos Ahora Estamos aquí Con ustedes Aquí en este Paraje De San Antonio Esta semana La próxima Semana Estaremos allá En nuestra propia Comunidad Lastimosamente Hermanos No nos están dando Un mes Aquí de misión Si un mes Fuera O Podemos Visitar Casas Por casas Hermanos Lastimosamente Unos ocho días Nada más Ocho horas Creo para Dios Para Dios Si es ocho horas Ocho días No es nada Hermanos Bien Este hermanos Este pongamos Atención a la palabra Del señor El hermano Predicador Hermano Israel Que va a pasar A compartir La palabra De Dios A mí de nosotros A ver qué tema Va él a compartir Y cuando yo voy a pasar Cuando él termina aquí Voy a hacer Pregunta a todos Aquel que me contesta La pregunta Le voy a regalar Cien puntos A ustedes Y vamos a encargar Un quetzal de chicle Allá en la tienda Donde está el puente Entonces en este momento Atención a la palabra Del señor Contigo es el tiempo Hermano De cuestión de media hora Amén Hermanos Vamos a pedir la dirección A Jesús Sacramentado Para recibir La palabra Gracias señor En este momento Padre En esta hora De la noche Vamos a recibir Tu palabra A los que hemos Venido a escuchar Que ponemos Un momento De atención Para recibir Tu palabra Señor Donde llega La transmisión De este mensaje Señor Hoy en esta noche Los que están Escuchando Por medio De la transmisión Señor Y los que estamos Adentro A mis hermanos Aquí están Hoy vamos a escuchar Tu palabra Con el permiso Tuyo Vamos a leer Tu santa palabra Amén Hermanos Cuantos Dan gloria A Dios En esta noche En este momento Hermanos Gracias Que el espacio Me ha dado Por momentos Hermanos Hermano Como Sobrino Junitán Y dice De verdad Siéntete Contento Allá Allá En Oñón Americana Más que todo Porque no Demos ofrendas De palmas A los hermanitos Allá A todos los hermanos Allá Que nos está Bien De verdad Palme Para ustedes Hermanos En el nombre Del Señor Y a toda La familia Que se encuentro Acá La hermana Maruca Sienta Donde está La mamá No está Se juega Ahí está Siente Contente Hermano En el nombre Del Señor Juntamente Con Jesús Sacramentado Ahí está Demos la ofrenda De palmas Jesús Ahí está Más fuerte Hermanos No se oye Bueno En este momento Hermanos Rápidamente ¿Cuántos estamos Contentos En esta noche? Estamos contentos Hermanos Cuando estamos Sanos Hermanos Estamos Muy contentos Amén Rápidamente Vamos a leer La palabra De Dios En el libro De Salmos Dice la palabra En el Salmo 100 Capítulo 100 Versículo 1 Canten Al Señor Con alegría Habitantes De toda La tierra A ver Todos Canten Al Señor Con alegría Habitantes De toda La tierra Con alegría Adoren Al Señor Con gritos De alegría Venga Su presencia Reconozca Al Señor Es mi Dios Y nos hizo Como somos Suyos Y somos Pueblos Suyos Ovejas Del Prado Venga Las puertas Al atrio De su Templo Cante Hymne El avance En gratitud Den Gracias Bendito Su nombre Palabra Del Señor Que somos Para el Señor Hermanos Que somos Dice Somos Ovejas Del Señor El título Es hermano El Señor De nosotros Hermanos El Señor Es nuestro Pastor Y no nos Hace falta Nada Amén Que lindo Hermano En aquel Tiempo En el pueblo De Israel Que el Señor Salmista David Que el Señor Estaba con Salmista En el Antiguo Testamento Que Salmista Hermano Daba Gracias Con quien Hermanos Con Dios Por ese Canten al Señor Con alegría Habitantes De la tierra Amén Que mensaje Hermano Tan grande Así que hermanos Siéntense contentos Hermanitos Que nos está Viendo Aquí estamos Pero muy alegres Hermanos Que nosotros Somos Habitantes También De la tierra Hermanos Aquí vivimos Guatemala México Estados Unidos Somos Habitantes De toda la tierra De todas las naciones Pero Dios Que ha venido Que ha venido Aquí en la casa Ocho días Quince días Un mes Ya Dos semanas Dicen los hermanos Bueno Hermanos Por eso Vamos a invitar A los hermanos Para poder Adorarlo Al Señor Con alegría También adoraba Al Señor Salmista David Estaba Con alegría Venga La presencia De Dios Aquí venimos Adorar A Jesús Sacramentado Yo les Anime hermanos Los hermanos Misioneros Yo he estado En la misión Allá En Cacería O Aldea Cacería Y los hermanos Estaban Danzando Hasta la una De la noche Ellos Estaban Allá Con el Santísimo Y con el hermano Misael El hermano Licenciado Misael Morales Aquel momento Hace dos años Verdad Y aquel momento Los hermanos Y por qué Los hermanos Danzando Aleluya Gloria Dios Amé Los hermanos Ahí estaban Allá Hasta la una De la mañana Hermanos Imagínense Nosotros Terminamos A las diez Hermanos Porque cuando Estamos contentos Y alegres Hermano Es de dar Gracias Gracias Señor Porque estoy Sana Pero cuando Estamos enfermos Como decía La hermana Pues no hay Momente Hermanos De ir a Salir a Cantar A danzar Delante De la presencia Del Señor Bueno En el nombre Del Señor Usted hermano Cómo se siente Ha sacrificado También de trabajar Aquí Para hacer Este Este proyecto Hermanos Hermana Maruca Sí Que para arriba Para abajo Y los hermanitos También allá Fíjense Mijo Quiero más De nene Tanto Pues ahí Estaban Ellas Sacrificando Allá Y acá ¿De acuerdo Hermanos? Pero Al fin Llegó Pues la luz Pero se ha Sacrificado Como que no No es un De nene ¿Verdad Hermanos? Pero por Misericordia De Dios Por eso Los hermanitos Vamos a agradecer A Dios Porque lo tenemos En nuestro alcance Amén El Señor Es mi buen pastor A ver todos El Señor Es mi buen pastor No me falta Nada Amén Hermanos Repito otra vez El Señor Es mi buen pastor Y no me falta Nada Salmos Capítulo 22 Ahí está La palabra 23 Perdón hermanos 23 Ahí está Otra vez El Señor Es mi buen A ver todos El Señor Es mi buen pastor Y no me falta Nada ¿Qué nos falta? Nada De verdad Hay comida Hay bueno Aquí hay hierba Aquí hermanos En tiempo Gracias a Dios La bendición de Dios Está sobre su campo ¿Qué hay para los otros Ahora? Hay de todo Hasta ahorita Estamos viendo Como que ya Encienden los hermanos Sembrar café Imagínense Qué bendición hermanos Entre otros Tres, cuatro años Aquí va a haber Ejilitarios ¿Verdad hermanos? Yo siento así hermanos He vaciado allá Por ese lado Un hermano Tiene como Veinte cuerdas De café ya Es ya Venida de parte El Señor Por eso nosotros Hermanos Gracias a Dios En aquel momento La ciencia Del hombre Que ha venido ¿Dónde ha venido Ese saber De Dios? De Dios Por eso hermanos En el nombre Del Señor Por lo menos Estas redes sociales Había Hace veinte años Treinta años ¿Había ¿Verdad hermanos? No había ¿Verdad hermanos? Se ha cambiado Mucho Pero nosotros Nunca nos hemos Cambiado Lo mismo Estamos ¿Verdad hermanos? ¿Cuál es el cambio De vivir La felicidad Como vivimos? Hay paz Hay comprensión En la familia Allí vive Dios Hermanos Hermanos ¿Cuántos minutos Lleve ya? Ya va quince ¿Verdad? Que bueno Que ya va quince Hermanos Reconozca Al Señor Su Dios Y nos hizo Somos suyos Y somos Pueblos suyos Oveja De su prado Venga a la puerta A los atrios Y su temple Cante Alabanza En gratitud Den gracias Bendigo su nombre Alabado sea El nombre del Señor Hermanos En el nombre del Señor En este momento Que nosotros Somos ¿De quién somos hermanos? Somos de Él El dueño De nuestra vida Es Dios El dueño Del pueblo Es Dios Somos Ovejas ¿De quién hermanos? Somos A ver Somos ovejas Del A ver Somos ovejas Del Del Señor Y somos pueblos Del Señor Y somos iglesias Del Señor Y si somos Iglesias del Señor Demos la ofrenda De palma Al Señor Para la gloria De Dios ¿Cuántos estamos Contentos? Hay momentos Hermanos En nuestra vida Hay momentos Que es donde El cristiano Y la familia Se siente Contente Con la familia Con su esposa Con los hijos Hay momentos Lamentar Bíblicamente Está la palabra ¿En dónde? Eclesiastés Capítulo 13 Versículo 2 Ahí está La palabra Hay momentos Nacer Hay momentos Morir Hay momentos Abrazar Hay momentos Lamentar Hay momentos Besar Hay momentos Odiar Hay momentos Reclamar Todo tiene Su momento ¿Verdad hermanos? ¿Por qué mi vida Así está? Porque nuestra vida Es variable Pero en el nombre De Dios Todo está En las manos De Dios Nuestro confianza Es en Dios No me importa Lo que está pasando En la vida Pero en nuestro Confianza ¿Dónde está hermanos? En Dios Hay momentos El cristiano Hermanos Cuando uno Quiero acercar Adorar a Dios Como ovejas Del Señor Pero el Satanás No están de acuerdo ¿Cuántos Están durmiendo Hermanos? A ver todos Fuera sueño Fuera pereza Pero no todos Uno nomás Pero cuando juega Fiesta hermanos Hay sueño hermanos Hermanos ministros Hay sueño Allá arriba Hay hermanos Cuando llega A las cuatro De la mañana Queremos otro Otro Dicen los Los hermanos Que están unidos Allí Otro Sobre otro Queremos un zapateado Dicen ¿Verdad que sí hermanos? Pero en la palabra De Dios Hermanos Ya para las nueve A las diez Ya Como que estuviéramos En nuestra cama Saludando uno A los otros ¿Verdad hermanos? Mirá hermano El precedente Como que ya Ya tres Está Bueno Tiene razón ¿Verdad? Pero totalmente El trabajo Así es hermano Tenga paciencia Y también Ustedes hermanos El pastor De nosotros Hermano Es el Señor Y nada nos falta Ahora Rápidamente hermanos Vamos a continuar El santo evangelio Continuación del santo evangelio Según san juan Capítulo 11 Y su versículo Perdón Capítulo 10 Y su versículo 11 Yo soy el buen pastor El buen pastor Da su vida Por las ovejas Palabra Del Señor Pueden sentarse hermanos Otra vez Que lindo Que dijo ¿Quién habló esto? ¿Qué dijo Jesús? Ahí estamos Yo soy el buen pastor El buen pastor Da su vida Por sus ovejas ¿Cómo se llama El pastor De nosotros hermanos? Jesús sacramentado Aquí está En el altar ¿Verdad? Dice Aquí levantando Alba Tocando Depende la oración Como decía La hermana Yo cuando llegué En la casa De la hermana Yo hice la oración Y ese momento Entre hermanos Allá en el lugar De nuestro hermano Una adoración Muy fuerte Delante de la presencia Del Señor En este momento Nuestro pastor El santísimo Aquí está Ante este altar La adoración De nosotros Hermanos Con todo corazón Con toda fe Y él nos sana Los deberes De toda enfermedad Amén hermano El buen doctor Que ni un centavo Ni un denero No nos puede Quedar nada Solamente Cristo y Señor Amén hermanos Ahora nosotros Que Jesús Dio su vida Por nosotros Amén Bueno Rápidamente ¿Cuántos de nosotros Tienen Tal hermanos Ni 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 Carne Ustedes Tienen Cuando un buen Pastor Hermano Cuida Las ovejas Están bien Gordas Y cuando No hermanos ¿Qué pasa? Puro Así es hermanos Pero cuando El dueño El buen Pastor Cuide Su animal Da Su pozo Su azúcar Su alimento Su zacate ¿Cómo está Ese animal? Porque tiene Amor De cuidar Su animal ¿Verdad hermanos? Así Estamos Nosotros ¿Será Que estamos Placa En el pecado? Sí Pero La palabra De Dios Nos está Ingordando Ahora La oración Las alabanzas El mensaje Tiene poder Para ingordarnos Amén hermanos Así que hermano En el nombre Yo les animo Hermano Maruca En el nombre Del Señor El Señor Nos cuida Aquí está No me importe La vida De cada uno De usted O de nosotros Hermanos Hay cosas Que está pasando En nuestra vida Señor Me entrega En tus manos Como usted Se entregó En nuestra vida En la cruz Para rescatarnos Que nosotros Somos ovejas Tuyas Tómenos Señor Levántanos Señor A través de la oración Amén Bueno Ahí vamos Hermanitas Que nos está Viendo allá Yo quiero Decirles allá En tu trabajo El Señor Está cuidando En su cuarto En su renta En su salida En su entrada ¿Verdad hermanos? ¿Verdad hermanos? Su entrada Ahí está cuidando Ahí donde duermes Ahí donde comes En tu cuarto Cuando vas En el vehículo El Señor Nos está cuidando Porque el Señor Es nuestro pastor Amén ¿Cuántos lo creen Esa palabra? Es palabra De Jesús No palabras De hombres Sino que palabra De nuestro Salvador Amén hermanos Pero quiero Darme Otro momento En la corrección Pero ese va Para nosotros Para mí Y para todos Los otros jóvenes Hay de nosotros Los que se van Los hijos allá A luchar la vida Ustedes hermanos Que nos está viendo Gracias a Dios Por este trabajo Que ustedes Han dejado A la familia Por el amor Para bienestar La familia ¿Verdad hermanos? Bueno hermano Maruca Usted Sueñaba Llegar la luz Acá ¿Verdad que no? Pero por el amor Por la voluntad De Dios Ha llegado aquí Menos pensado Ni yo Ni hermano Que dirigía El trabajo El proyecto No pensábamos Nada Pero todo eso Ha venido De parte de Dios Amén hermanos El hombre propone Pero Dios propone Proverbios Capítulo 16 Es el versículo 2 Ahí está la palabra ¿Verdad hermanos? ¿Son por hablar? No En cambio El que no se piense Es la voluntad De Dios Amén hermanos A ver que lo lea El hermano Ahí en el Proverbios Capítulo Capítulo 16 Y su versículo 2 Hay ni más Hermanos Yo quiero decir A todos ustedes Hermanos Que los que está bien ¿Cuántos nosotros Hermanos Que a veces Van los jóvenes Allá Porque yo lo he visto Los que van por allá Jóvenes señoritas Por camionados Sí hermanos Que es una bendición A venir de parte de Dios Pero no es fácil Llegar allá O es fácil hermanos No es fácil Por la bendición De Dios Nuestros hermanos Que han llegado allá Lo estamos bebiendo Nosotros acá ¿Verdad hermanos? Que lindo Proverbios Capítulo 16 Y su versículo 2 Hablando de Larry Se realizó este proyecto Pero ya ha luchado mucho Ahora sí Aquí estás Te puedes amanecer Puedes hacer Tu trabajo Como que no hay noche ¿Verdad hermanos? Dice 6 2 Siga trabajando También nosotros Cuando hay trabajo Los negociantes Hay un avanzo Ahí ¿Verdad hermanos? Pero cuando no hay luz Se puede trabajar ¿Verdad hermanos? Mil hay Pero es una bendición De Dios Ahora nosotros Hermanos ¿Cuántos Los hermanos Que van para los Estados Unidos A luchar la vida? Bueno Que no se va Que muchos Han ido En los vicios Hermanos Fíjense Nuestros hijos Han ido Tanto tiempo Y no hay un logro Que han hecho Aquí en Guatemala Es lo triste ¿Verdad hermanos? ¿Triste verdad hermanos? Triste hermanos La familia Mamá Dos años Tres años Cuatro años ¿Será que papá Está contento Ahí hermanos? La verdad que no Y cuando hay Que nos mande Fíjense Mi hijo Ya compró Un pedazo De terreno Ya hice algo Ya tanto ¿Cómo se pone Papá Mamá? Contente ¿Verdad hermanos? No No es eterna ¿Verdad? En que sea Un rato Para papá Un rato Para los hijos Un rato Para los nietos Porque un Un momento Que nos visita La muerte Porque Aquí hermanos Son momentos Que estamos viviendo ¿Verdad hermanos? Pero en el nombre De Dios Hermanos Que haya Que haya Logre allá Dejar la familia En el amor De Dios Siéntete Contente Sobrina Porque aquí Está la casa Aquí está La luz No sé Más Deberes Más De repente Va a haber Bendiciones Más En el nombre De Dios ¿Cuántos Lo creen Bendiciones? ¿Cuántos Quieren Recibir Bendiciones? ¿Cuántos Queremos Recibir Bendiciones De parte De Dios? Demos La ofrenda De palma Dios Mucha oración Hermanos Vale la pena Orar Vale la pena Hacer promesas Y sin oración Hermano El Señor Dará respuesta Con cada uno De nosotros ¿Cuántos Hermanos? Así es hermanos Y si no hacemos Nada Solamente Recibir Pero en el nombre Ahora sí Vamos En este momento Así hermanos Porque hay Hay jóvenes Hermanos En esta manera Van Regalando De nene En las cantinas Y no hay Nada Hermanos Aquí en Guatemala También hermanos Van Los jóvenes A luchar Por cuántos Años Por cuántos Meses O mes Y no traen De nene Hermanos Allá No hay De nene Cuando regresas Vienes Con tu mamá ¿Está contenta mamá? ¿Verdad que no? Así en los Estados Unidos Hermanos Cuando hay Algo Lucha Y también Los que van Allá Hermanos Yo quiero Decirles Hermanos Los que van Allá Y los que Están Aquí ¿Verdad que me dé De nene Ropa Lo que yo Quiero ¿Va bien Así hermanos? No hermanos El hermanito La hermana Hermanos Tiene que Trabajar También Ayudar Su esposa Allá Porque Estados Unidos Es temporada ¿Verdad hermanos? Baja Toda la vida Bache Na Recibir El Cuácta Banc Hermanos Ya no ¿Verdad hermanos? Por eso Hermanos Nosotros Hoy Si nuestra esposa Está en los Estados Unidos Compremos Nuestros animales Gallines Coches Para que Hay También Tierra Guay Guán Que El Tiempo Ocha Jampón Concepción Allá 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 En Guatemala Juntal Contenta Hermanita En los Estados ¿Verdad hermanos? ¿Cuándo hermanos? Por eso Yo les quiero Decirles Hermanita Siéntete Contento Aquí mamá La abuelita Como tres hijos Aquí está ¿Verdad hermanos? ¿Verdad hermanos? ¿Verdad hermanos? ¿Verdad hermanos? ¿Verdad hermanos? Ahora ya están grandes ¿Verdad? Así que hermanos Juntal Edilse Pues siéntete Contento Allá Como que estuvieran Acá Pues todos Estamos Pero muy contentos Amén hermanos Démele palmas No solo el hermano Aquí está dando Gracias Sino que nosotros Estamos dando Gracias Porque estamos Contentos En la familia A ver Va a leer el hermano A ver ¿Dónde? El proyecto Proverbios Capítulo 16 Verso 2 Al hombre Lo parece Bueno Todo lo que hace Pero el Señor Es quien Juzga Las intenciones Palabra de Dios Ahí estamos El hombre Es el que propone Pero Dios Es el que juzgue Todas las Intenciones Todos los pensamientos Viene de Dios Amén hermanos Así es Así que hermanos En el nombre de Dios Que hoy En nuestro tiempo Hermanos Es animarnos Adelante hermanos El ministerio El ministerio De la banza A todos los hermanos Misioneros Hermanos Del consejo Hermanos Ministres El mensaje Es para los otros No solo a nuestros hermanos A los hermanos Al pueblo De Dios A todos los otros Es gracias Señor Por una buena esposa Que tengo de mi lado ¿Verdad hermanos? Gracias por mis hijos Gracias por esta casa Gracias por esta energía Y gracias por todos mis animales Y te doy gracias Mil veces Gracias Para la gloria de Dios Pero calarse Como hace te odio ¿Verdad hermanos? ¿Hay odio o no hay? ¿Hay odio hermanos? ¿Hay odio que tienes casa? ¿Hay odio que tienes terreno? ¿Hay odio porque tienes un carro? ¿Hay odio? ¿Hay odio? Estamos llenos de odio hermanos Pero dejemos eso hermanos Demos gracias hermanos Chón De Dios Porque va a que Gala Estaca hermanos Kamibe Zakanajo Hermanos Tejve hermanos Tejve hermanos Kamibe Zakanan At Pajelak Zinech Lagron Kamibe Zakanan Así nos dicen Es la verdad Es la chur Hermanos Pero cuando un hermanos Trabajo Hay odio también hermanos 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 No Dejémosle eso hermanos Yo quiero decir eso hermanos En el nombre de Dios Démosle gracias a Dios Si nosotros tenemos Y si nosotros no tenemos buena casa Bueno Bueno todos Pura casa ¿De qué hermanos? De la mano Aquí todos somos ricos No hay padre En que pobre es de dinero Pero todos Están alumbrando la casa ¿Verdad? En que poquita En que de mejor Pero Me encanta ¿Verdad hermanos? En aquel tiempo hermanos Hace 30 años No había Zapata de De cuero 40 años El que tenía Zapata de cuero Era el secretario Ahí viene el secretario Dice ¿Verdad hermanos? Si No era el secretario Hermanos Porque quería Ya tenía su alcance De tener ese vestuario Así Nosotros hermanos Es reventado Nuestros zapatos Sobre Reventado Hasta sin zapatos Cabernábamos Pura Nesh Uca Que Hermanos Pura Saluda ¿Usted lo vio ese? ¿Lo usó ese también o no? Ja Mis pies aguantan más Que no lo recuerden Dice Hermanos Esto es Pero el Señor Ahora se ha cambiado Hermanos Que nosotros Por vestuario Que no soy Que no sean orgullosos También O es que yo tengo Casa Ustedes hermanos Al tener eso No hermanos Humillarnos delante El Señor Y tener respeto Unos con otros Para que Dios Vive con cada uno De nosotros Amén Hermanos 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 Ya Ya Bueno Como ya pasó Más de treinta minutos ¿Verdad hermanos? Bueno Hay veinticinco Todavía Cinco Todavía El Señor El Señor A ver todos El Señor Es mi pastor No me falta Nada jamás Nada nos falta Ahí está Ahí está Ahí está todo Hermanos El Señor Que nosotros Nos cuide Cada día Más Por eso Nosotros Hermanos Que el Señor Nos está Él dio su vida Para rescatarnos Se entregó Y nosotros Somos Ovejas De Él Pero también Nosotros Damos nuestra vida Para salvar A ver Para salvación De nuestras Almas ¿Cuántos queremos Ir a vivir Allá En el cielo? ¿Y cuántos Queremos ir Allá En los Estados Unidos? Todos Todos queremos A ver ¿Todos queremos ir? Todos Pero lo que pasa No podemos llegar No es fácil Llegar Es fácil Pasar En el desierto No verdad Entonces por eso No queremos ir Es difícil Decirle hermano Y para ir Al cielo Es fácil Igual Dicen los hermanos Y ahora ¿En qué quedamos? A que luchar Como los hermanos Regresen Regresen Pero Todos Tienen que Tener un proceso De llegar A conocer Ese lugar ¿Verdad hermanos? Al igual Nosotros Estamos luchando Ahora Para llegar A la Nueva Jerusalén Allá En el cielo ¿Cuántos Queremos vivir Allá A la Nueva Jerusalén? Le palma Al Señor Y hoy Ustedes Este mensaje Ha sido Para mí Para todos Mis hermanos Que nos Está bien Este hermanito Se está En el auspicio Y ya no es tiempo No sabemos Los tiempos malos Dice el Señor Yo lo que quiero Ser Lo que hago Pero no sabemos La muerte Cuando nos visita Cuando vendrá El Señor Cuando nos visita La muerte Hermanos Y por qué Yo estoy Bien Como estoy Tengo Tengo Que aceptar La palabra De Dios A ver Los cuantos Años Y cuando Llega La enfermedad Señor Ahora sí Voy a morir ¿Cómo voy a hacer Que vengan Los hermanos A orar? Pero ya Jueve el tiempo Hermanos Hoy es el momento Usted joven Este señorito Señor Aquí estoy Pero hay que cambiar De vivir Yo y ustedes ¿Cómo vive yo Con mi esposa? ¿Cómo vive yo Con mis hijos? ¿Cómo trate yo? Dice yo Estoy mal Pero es el momento Que yo me enderezo A través De la palabra De Dios La palabra De Dios Tiene poder Para sanarnos ¿Verdad hermanos? Todo el pueblo Estamos contentos A ver Todos Estamos alegres Hermanos La vida A ver Todos La vida Del cristiano La vida Del cristiano Canten Hermanos El cristiano Ahí estamos Ahí estamos En verdad Voy a cantar Voy a orar En espíritu En verdad ¿Cómo lo vamos a hacer? Adorar al Señor Voy a cantar Y voy a adorarlo En el nombre del Señor Así que hermanos Siéntense Por esta noche Hermana Maruca La adoración Al santísimo Hoy en mañana Hoy en mañana Es donde ha pasado Ustedes han tenido Una oportunidad De adoración Al Señor Pero no solo En este momento Todos los días De nuestra vida Este hermanito Que nos están viendo Aquí Cuando salgas A que pedir A Dios Cuando salgas En la puerta En su trabajo El Señor Te cuide Cada día Al momento Allá En lo que es Oñón americano Hay bendiciones Poder Y grandes prodigios De parte del Señor Amén hermanos A ver Repito el título Ahora De la palabra De Dios A ver ¿Qué dicen? Aló Yo soy el buen A ver todos Yo soy el buen Pastor Y no Nada Ni falta Nada Nos falta Hermanos Así que hermanos Tengamos Confianza En el Señor Porque el Señor Es el dueño De nuestra vida Así que En el nombre Del Señor Queremos animar A los hermanos Del consejo A ustedes hermanos Aquí hermanos Ministros A usted hermano Maruca Hermanitas Familias Mamá No sé Si ahí está La mamá No Ya se pueden A dormir Si pues Ya son A las dos De la noche A las once Más que todo Hermanos Hermanos Dios Dios Hermanos Pues Seguire Hermanos Porque Tejo Momento Seguire nuestro agradecimiento no hay más es también ¿verdad hermanos? estamos llenos gracias hermanos gracias que sus bolsillos hermanos sean de muchas bendiciones ¿verdad hermanos? ¿estamos contentos con los hermanos? ¿estamos contentos con la familia? démosle ofrenda de palma a esa familia, siéntete contenta hermana de veras que usted tu corazón se siente dolorido pero como decía hermano Amario solo doblar nuestras rodillas el señor nos dará una respuesta muy grande amén así que hermanos los que están escuchando y que la palabra del señor sea bienestar de cada uno para nosotros y que el señor nos bendiga hasta aquí se ha quedado la palabra del señor amén quien vive ya su nombre vamos con las preguntas porque caen los dulces hermanos y hermanas como se llama el primer lectura que lecturó el hermano en que libro habló primero en que libro hermano salmo 180 salmo salmo capítulo cien verso neger uno y como se llama ese hombre que dijo el hombre como se llama el que dijo que el señor es mi pastor como se llama ese hombre david david que tamaño tenía david será que era un gigante que tamaño tenía david era un chaparrito gordito ese chavo pero fue un profeta de jesús fue un profeta de dios hermanos y hermanas el señor es mi pastor nada me faltará es chiquitillito pero fue valiente fue valiente ¿por qué? porque dios habitó en su corazón así dice un canto como aquel árbol queda fruto así debe ser un hombre un río davida un árbol davida así debe ser el hombre aquel árbol que habita un ave así debe debe ser nosotros habitamos a dios en el corazón entonces en el santo evangelio donde se se lecturó san juan diez once que dijo jesús así dijo yo soy el buen pastor un pastor da vida por sus ovejas yo conozco la voz de mis ovejas y ellos me conocen a mí mis ovejas son necios para que no se vayan en el ayote no se vayan en los frijoles en la milpa no se vayan yo los voy a verlos a donde están hermano y hermana tú que eres un oveja tú que eres un rebaño del señor no has entrado en el corral de él aquí está allá arriba es en el paraje san antonio tu vida estás afuera el señor te dice vente para acá oveja vente para acá este borrego vente para acá mocho vamos adentro si no te vas a ir te va a comer el coyote te va a comer el shock o te va a comer el chiac ¿por qué? porque no quieres porque si no vas a ir en su corral de Jesús no vas a ir en su galera de él es que él te está diciendo veníte entrate adentro para que no venga el coyote si tú no quieres no quiero mejor mi hijo mi hijo ¿cuál será el coyote que te va a llevar? ¿cuál será el shock que te va a llevar? ¿cuál será el coyote que te va a llevar? aquí en espiritualmente ¿cuál es el coyote que te va a llevar si no entres en el corral de él ¿cuál es el coyote? ¿el diablo el diablo hermano? el enemigo si el diablo llega en tu corazón tú le dices que déjame entrar dile no, no porque Cristo vive en mí si el diablo llega en tu corazón tú le dices déjame entrar dile no, no, no Cristo vive mí no hay lugar para ti Jata no hay lugar para ti